A su programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, pues es tu responsabilidad. En este día te tenemos un guiro, un desbrozador de la marca Steel FS55R. Ok, la persona que me lo trajo me dijo, el año pasado trabajó muy bien y cuando llegó el tiempo de frío, que ya no crecía el pasto, el zacate, entonces lo almacené y cuando se vino el calor otra vez y empezó a crecer el zacate, lo saqué de mi almacén y estaba listo para trabajar y ya no quiso prender. Ok, en este caso cuando una persona dice, trabajó muy bien, lo guardé y después unos meses después cuando lo quise usar, ya no trabajó, es probablemente, el problema es gasolina vieja en tu motor. Y el primer paso con este tipo es muy importante, como yo les dije antes, es muy importante la comunicación con la persona. Los síntomas, los síntomas, que está haciendo, que primeramente vamos a ver, este guiro no está prendiendo, este desbrozador no está, no está prendiendo. Bueno, gasolina vieja, vamos a ver si quedó poquito o no. Se fijan, perfecto, gasolina vieja, ese es el problema aquí. Y en este tipo, para limpiar o cambiar el filtro que lo vamos a tener que cambiar o limpiar, en este tipo, la herramienta que yo tengo no funciona. Fíjense aquí, la herramienta no funciona. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ya sabemos aquí que el problema es gasolina antigua, pero podría ser que tuviéramos otros problemas. Entonces, lo que tú haces, si quieres ser un buen técnico o si nomás quieres reparar, aquí está. Primeramente, debes asegurarte que la integridad de tu motor está buena. Acuérdate que estas máquinas, estos motores necesitan tres cosas. Gasolina, flama y compresión. Entonces, vamos a la compresión, que es la integridad del motor. Compresión tiene resistencia, lo que quiere decir que está muy buena. Ahora, esto es si tú eres una persona de hogar. Ahora, si tú eres una persona que lo reparas para vivir, si este es tu oficio, entonces tienes que hacerlo bien. Y lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, esto es empíricamente. Pero ahora, lo vamos a hacer, técnicamente. Vamos a quitar la bujía, rápido. Vamos a quitar la bujía. Mr. Yashua, pose. Ok. Y, revisamos el cilindro. Que la integridad del motor esté buena, que es el cilindro. No está rayado. Está limpiecito. El cilindro, no sé si es difícil de verlo en la cámara. Ok. Segundo. La compresión. Vale, come on. Ya, si estoy teniendo un problema ahí. Y, problemita, déjeme usar este que está más limpio. Estoy teniendo un problema aquí. Yash. Ok. Ya está. Debes tener mucho cuidado cuando pones tu manguera, de tu compresor, de tu testeador. De no dañar las... De no dañar tu cilindro. Ok. Aquí, todo el tiempo, abres tu gatillo. Que tu jugador esté abierto y le jala cinco veces. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Lo mínimo debe ser 90 PSAs, libras de presión. Tienes... Tienes... ¿Qué fue yashua? ¿Handle 10 110? Ok. Aquí, como les había dicho, aseguramos la integridad del motor. Que la compresión esté buena. Ok. Después de eso, vamos a probar la chispa. Vamos a probar que tenga... Que tenga chispa. Primeramente, tu switch debe estar prendido. ¿Listo? Entonces, tenemos chispa. Tu bujía está... Está limpia. Miren el color. Es el color perfecto. Lo que quiere decir que el sistema de inición, el sistema de flama, está trabajando perfectamente. Ok. Otra manera de testear, de probar, si tiene flama o chispa la bujía. Quitas tu bujía, le sprayas limpiador de carburador. Pones tu bujía para atrás. Y le jalas tres, cinco veces. Te va a correr un rato, un poquito. Y se te va a apagar. Es señal que tienes chispa. Ok. Entonces, aquí llegamos a esto. Que voy a tener que limpiar el sistema de gasolina. Porque aquí mi problema es, gasolina vieja no está agarrando gasolina. Lo que voy a tener que hacer... Steel para el steel. Voy a tener que limpiar el carburador. Porque tiene gasolina vieja. Lo sé por el color, el olor. Y sabemos que ese es el problema. Que la persona no dejó correr el desbrozador completamente. Realmente, el güiro no lo dejó correr. ¿Yashua? Aquí quiero que vean una cosa. Cuando jalo el carburador para afuera. Fíjense. Hay dos mangueras. La manguera del combustible y la manguera del retorno o del bombillo. Aquí era lo que les estaba diciendo aquí. Aquí para limpiar también el filtro. Hay que hacer esto. Y fíjense que bueno que hice esto. Debes revisar tu manguera. Debe estar dura. Elástica pero dura. Y todavía aguanta. Pero aquí está el problema. Aquí está el filtro. Fíjense. Ahí está el filtro de la gasolina. Que estaba despegado de la manguera. Eso puede causar un problema de presión. Ahí está. Se fijan el color. Como el color es como verde. Lo tenemos que limpiar o reemplazar. Gasolina vieja. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar. Si no alcanzo a terminar el video por batería de mi celular. Lo que vamos a tener que hacer es hacer la parte número 2. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a limpiar el carburador. Se fijan. Se fijan. Eso verde. Es gasolina vieja. Le quitamos la maña esta. Quizá no esté tan sucia. Todo lo que va a hacer es. Quitamos la parte de abajo del carburador. Que es el bombillo. Es gasolina vieja. Es todo lo que va a hacer. Gasolina vieja. Ni sucio está. Es solo gasolina vieja. Cuando quitas este tornillo. Ten mucho cuidado. Porque aquí. Aquí hay un. Aquí hay un resorte. Que te quiero mostrar. Míralo. Mira el resorte ese. Ahí te va. ¿Te fijas? Partes muy pequeñas que. Voy a usar el limpiador de carburador. Y siempre que lo uses. Ponte tus gafas. Tus lentes de protección. Oh maricunas. Oh maricunas. Ok. Voy a tener que usar. Otro líquido aquí. Voy a usar. Voy a usar. El limpiador. Del. De la mariposa. Del carburador de carro. Esto es de emergencia. No más. Ok. Estos carburadores. De dos tiempos. En veces se limpian. Y en veces no. En veces. Se tienen que. Reemplazar. Si fijan. Aquí se me quedó. Una parte. Ok. Los lentes. Los lentes. Otra vez. ¡Gracias! 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 Se pone la malla para atrás. después se pone la tapa de arriba pones el tornillo usas el atornillador de batería que no este muy fuerte en 14 en 14 no lo pongas en la máxima si se fijan si aún así está fuerte mejor lo pongo en 13 ok ahora vamos aquí al grano o esta parte no la revisamos bien todavía y me voy a encontrar con un problema posiblemente se fijan duro el diafragma está endurecido este diafragma debe de estar soft blandito está endurecido voy a tener que reconstruir el carburador si el diafragma de la pompa del lado del carburador lo que pasa que el pistón cuando sube y baja hace que esta pompa debe ser flexible debe ser flexible para que trabaje con el pistón cuando sube y baja y para que abra y cierre el carburador el diafragma está duro aunque lo limpiemos bien no va a trabajar voy a tener que reconstruir el carburador voy a tener que ordenar un paquete un paquete donde vienen los diafragmas nuevos y viene la aguja nueva y los empaques entonces así es este tipo este tipo de trabajo lamento no haber podido concluir este video pero voy a hacer la parte número 2 cuando tenga el paquete las partes nuevas para reconstruir el carburador voy a hacer la parte número 2 que tengan un día hermoso en este día les quiero decir que Jesucristo los ama que Jesucristo es todo lo que tu necesitas si estas enfermo Jesucristo es sanador si estas triste Jesucristo es la alegría y la paz de tu corazón si nadie te ama Jesucristo es amor Dios hizo y nos dio a su hijo Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades pero la necesidad mas grande es la salvacion de tu alma y para eso tu debes de pedirle a el que cambie tu vida y lo sirvas a el si no no hay esperanza que tengan buenas noches reparaciones de motores de jardineria les pido que se suscriban a mi canal y que me apoyen estamos en contacto y esperen el siguiente video que estoy subiendo dos o tres por semana chao